Muchas gracias. Ahí podemos ver al ganador del Jesús María, año 1977 me confirman acá, cabalgando con su yeguita, su yeguita llamada Dulcinea, tengo entendido. Sí señor. Un gran jinete, gran jinete, un gran jinete ya pasado de moda, pero hombre de campo, de campo adentro, viviendo solitariamente allá en el medio del campo, un hombre de campo en serio, sin luz, sin agua. ¡Oh, oh, sí está, sí está, muerta, muerta como todas las noches! No cuente esas intimidades. ¿Cómo anda el hombre de campo? Yo sé, yo sé que usted es hombre de campo, realmente de campo. Campo adentro, rancho de paja, de barro, ¿es cierto? Es cierto, muy buenas noches, toda la gente presente, acá venimos dando unas lindas vueltas, las rondas acá, con toda la gente, con el amigo Marco, Fernando, seguro que hacía tiempo que no venimos. Acá estamos, para cumplir la patria, para darle, para que la gente sepa que uno viene del campo adentro, viene del monte, donde está ese lindo rancho, ese rancho de paja, y paja adentro, paja afuera, mucha paja, este es el campo. Un rancho de barro y paja. Es una cosa de lobo, yo tengo miedo que se prenda fuego un día, fíjese. ¿Usted dice por la sequía? Claro, porque cuando no llueve, y por ahí que esas fricciones, que uno, usted se imagina lo que en el campo está solo a la noche, sin televisión, y yo juego solitario con las cartas, y me hago trampa a mí mismo, y bueno, un ratito yo conmigo, y amigo con yo, y le damos, y apúralo más adentro, eso sí, es bien, pues como la leche, no está procesada, es bien natural, fíjese. Así somos en el campo, y tenemos una gallina. No está paucerizada la leche. Está como usted, ¿también la tiene así? ¿O está coajada la suya? No, yo le estoy comentando como es. Porque se hace yogurte, no le importa, usted ya sabe, y tenemos, y la gallina, y el chivito, y todo, es una hermosura el campo, fíjese. Es un quilombo, entre todos, la gallina, con el chivo. Con todo justo, ¿también usted le da eso? No, 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 estoy preguntándole a usted. Porque si no, Sofí, le degeneró miércoles. Bueno, y así contento con la gente, y no importa, yo contento, y así por los festivales que han dado, simplemente estando de paso, diciéndoles que está muy linda la noche, están lindas las chinas, también las japonesas, todas las... Están todas lindas, y también vamos a entrar, y el que venga, ustedes saben lo que es el campo, y mañana vamos a estar de nuevo, así que vayan preparándose, que yo traigo cremita para pasar el bronceador. Así que feliz y contento, vengo de las Miami, vengo acá y me voy. Así que viva la patria, buenas noches, mucho sexo, y hasta la próxima, señores. ¡Chao! El aplauso para el gaucho que ha venido, ha venido del campo profundo, de la Argentina profunda.